Vuelve escena la obra Ni Princesas Ni Esclavas de Humberto Robles en el marco del tercer festival internacional de teatro Mujeres sobre las Tablas. Conoce las experiencias de Patricia. A los treinta y tantos, si no estás casada o vas para solterona amargada, que no es mi caso. O eres lesbiana, que tampoco es mi caso. Telma María. Yo soy, y a mucha honra, un objeto sexual. Y Juanita. Es que la función real de la mujer es la procreación, una tapa parí y cría carajita. Sábado 24 de noviembre a las ocho de la noche en la sala Aida Bonelli del Teatro Nacional con las actuaciones de Yasmin Cabrera, Violeta Ramírez y Natalia Abreu bajo la dirección de Jenny Guzmán. Boletas a la venta en la boletería del Teatro Nacional.